De inmediato, después de saludar a nuestros televidentes, usted tiene la información. Buenos días. Muchas gracias, querido Huguito, amigos televidentes. Buenos días, información de último momento que se genera en el sector de la 14 y 10 de agosto. Esto es el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil y queremos mostrarles, por favor, lo que se realiza en este momento es el retiro de un cuerpo de un ciudadano que cayó al estero. Lo primero que se comenta, según las versiones de los habitantes aquí, es que alrededor de las 5 de la mañana, un sujeto que venía aparentemente robando algunas de las luminarias de ese puente que está aquí ubicado precisamente a la altura del portón Yahuachi, pues era perseguido por uno de los guardias de seguridad, quien le llamó la atención a que devuelva lo sustraído. La persona aparentemente habría salido corriendo y por temor cayó, se lanzó al agua, pero ya no salió más. Esto pudo haber ocurrido alrededor de las 5 de la mañana, repetimos la dirección, se trata de la 14 y 10 de agosto. Lo que nos comentan aquí es que algunas veces se ha observado a algunas personas que vienen al punto a robar las luminarias, a llevárselas, los guardias les llaman la atención, pero es la primera vez que ocurre algo similar. En este momento estamos viendo, están retirando ya el cuerpo en vivo, les mostramos para RTS la noticia en la comunidad. Estamos en vivo, son 8 de la mañana con 3 minutos. Ahí está el cuerpo del oxiso, cuya identidad hasta el momento es desconocida. Las autoridades encargadas, criminalística, Policía Nacional, todavía no hablan con nosotros, con los medios. Van a embarcar el cuerpo, van a trasladarlo, perdón un momento, por favor, estamos en vivo. Están subiendo el cuerpo para el vehículo de Bravo 2 o Medicina Legal. Han pedido destapar un poco el rostro, recordemos, estamos en vivo, precisamente para saber de quién se trata. El grupo de intervención y rescate, compañeros, bueno, los buzos bajaron al agua, lo retiraron, está ya en la canastilla donde se realiza este tipo de operaciones con personal autorizado y van a subirlo en este momento al vehículo de Medicina Legal que lo trasladará posteriormente al laboratorio de criminalística. Es lamentable esta noticia, reiteramos, estamos en vivo, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Acá están trasladando ya el cuerpo, lo han retirado del agua. Ha sido una labor bastante pronta, podemos decir que hace pocos minutos llegaron los buzos del grupo de intervención y rescate para retirar el cuerpo, lo hicieron muy rápido. Se conoce que el ciudadano, el oxiso, estaba ya a la orilla del estero y que pues fue un poco menos difícil, menos complicado poder retirarlo. Tendría alrededor de 3 horas nada más en el agua. Se desconoce que habría ocasionado inicialmente su muerte o por qué no logró salir. Se ahogó, es lo que se dice a primera instancia, pero de pronto hay personas que dicen que pudo haberse quedado atrapado en el lodo, en agosto de ese sector. Recordemos, lo que nos dijeron es que se lanzó, compañeros, porque venía aparentemente, las versiones que se comentan, es que venía robando. El sector, vamos a ver en vivo. ¿En qué momento se vio la alerta? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? La alerta se dio mediante el reporte del sistema integrado ECO-911 a las 7 de la mañana, aquí en el circuito Salinas, del sector Estero Salado, para que avance un equipo especializado del grupo de intervención y rescate, en lo que tiene que ver al rescate subacuático y el equipo de buceo para realizar la extracción del cuerpo. De pronto, los residentes del sector divisaron que estaba el cuerpo flotando. ¿Cómo fue la situación? Obviamente, por versiones de los moradores y los policías del sector, observaron el cuerpo que estaba flotando. Las circunstancias se desconoce y por eso se actuó de la manera profesional. ¿Cuántas horas tendría el cuerpo allí? Aproximadamente unas cuatro horas, de lo que se conoce. ¿Cuántos años tendría este ciudadano? Aproximadamente unos 25 años. ¿Qué tipo de complicaciones tuvieron para poder recuperar el cadáver? No hubo ningún tipo de complicaciones por el tiempo que se realizó el rescate. Igualmente, la inmersión que se hizo fue rápida. ¿Cuántas personas participaron en esta operación? Participaron cuatro personas del grupo de intervención y rescate, conjuntamente con personal de criminalística y personal de servicio urbano del sector. ¿Han dicho los vecinos? Muchas gracias, caballero. Ahí estamos viendo la intervención del grupo de intervención y rescate. Como hemos escuchado en vivo, fueron rápidas las labores de rescate del cuerpo. En lo que nos dicen los habitantes es que no sería del sector que la persona que falleció, que ya está precisamente en este vehículo que lo trasladará al laboratorio de criminalística, no es del sector, no lo conocen. Aparentemente, repetimos, venía quitando, robando, hurtando, es lo que se dice, una de las luminarias. El guardia de seguridad le llamó la atención. Sin embargo, él decidió lanzarse al agua y desde allí no salió. Avancemos un poco más. Mientras realizan también los buzos ya para retirarse con las labores que realizaron, están ya retirando también de la cinta de la escena de los hechos. La Policía Nacional sigue conversando con los habitantes, compañeros, precisamente para conocer un poco más de detalles. Ahí estamos observando la DINASET y también criminalística trabajando en conjunto para recabar información. En los datos preliminares se comenta que el ciudadano no sería del sector. Aproximadamente 25 años de edad es lo que nos dijo la autoridad en vivo para todos ustedes desde la 14 y 10 de agosto en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Esa información que se genera, de último momento una persona se ahogó y falleció. Ahora mismo van a trasladar el cuerpo al laboratorio de criminalística, a la DINASET. Hemos intentado conversar con ellos, entendemos, son las primeras labores que realizan. Eso nos puede brindar mayor información de lo que ya nos dijo uno de los buzos del grupo de intervención y rescate. De compañeros en estudios, ustedes sin más. Adelante, buenos días. Gracias Adriana por tu oportuno reporte. Cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos y en efecto por ahora todo es hipótesis. Hasta que se profundicen las investigaciones, en todo caso estaremos pendientes del desarrollo de la información y de las versiones por parte de las autoridades.